Muyuba Chocua Muyuba Yurumalo Yoko Tu Muyuba Yurumalo Yoko Si Muyuba Loro Koti Beretim Belaya Ruba Yeki Yolo Fumufu Yuba Toto Ana Tuto Ile Tuto Motuto Tuto Apericuba Pabua Como Fungu Como Fungu Como Fungu Acohilo Du Mare Bombarano Y Bayeca Yelo Nego Y Le Cure Poco Yepu Muyuba 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 Homi Muyuba Mnuy 뿌� M bull Muyuba Mnuyuba Mmuyubal Mnuyuba Mnuyuba y se murió para todo luego y se murió para el bocoto hay a los chacos y se murió para el bocón y le pongo narabobo timbera y el timbrelece los du mares 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 y el césar rodríguez y el timbrelece los du mares y el timbrelece los du mares los du mares los cruces de la casa y el timbrelece los du mares los du mares los du mares el enero tenemos aquí por el felipe berino desde guantoloco ahhh no el agua el agua el agua encontrando el camino el agua encontrando el camino para que se usted me libre ayyón lo arunlo ofunlo ayyón lo y conlo achele unlo gozo boló con ireo boireo maire batache con otra colonia de dios ay baba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!